Mi gente, ¿qué hay? DJ Blanc, Cálsula Music, Blanc, se los quiere. Estoy haciendo, ya terminé de masterizar este trabajo que les voy a enseñar ahora y estoy súper que contento por el resultado. Y quiero, como siempre, darle un pequeño adelanto de lo que van a escuchar a continuación. Así que, espero que lo disfruten. Y como siempre, los interesados en trabajos como este, por favor, contáctenme por Facebook, que es la red social a la que más estoy apegado y es a la que siempre estoy actualizando. A partir de ella, todo se actualiza. Así que, ya ustedes saben, DJ Blanc, Cálsula Music, Jake y Billy, paleta. Escucha. 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 Gracias por ver el video. 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 Eso ha sido todo mi gente. DJ Black, Katsura Music, Emo, Trap Tongue, con Cumbia. Ya ustedes saben, se les quiere. Salud.